Ya estamos aquí. Llevamos tiempo preparándonos. Hemos vivido muchos momentos especiales. Buenos, malos, ha habido de todo. Nos hemos unido más. Nos ha hecho conocernos, respetarnos, querernos. No es solo un deporte, es algo más. No sabría explicarte. Tendrías que probarlo por ti mismo. Hoy se suma algo más. Es este lugar. Me hace sentirme como parte de un momento muy especial. Ya está todo preparado. Luka, Zoe, yo y este lugar. Ahora sí, este es nuestro momento. Nuestro instante mágico. Somos un equipo. Somos parte de este lugar. Ahora, somos Musim. El Poder de Argentina. Vamos bigame. Palim La whitena.